¡Gente! 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 ¡Sí! 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 Son los que dices tú, ¿eh, Pobes? ¡Ojo! 143, un anzuelo ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuánta gente hay aquí? ¡Yo, pero no me amo, macho! Está ahí, está ahí, está con un nido en la esquina, Pobes ¿Vale? Otro al suelo, timo al suelo ¡Hola, tío! Tío, no me habéis dejado nada de agonizas Aquí hay dos vidones Aquí hay dos vidones, yo también me llevo uno ¡Buah! ¿Yo tengo grieta portátil o mini escudos? Eh, grieta Aquí hay un mini No, 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 en plan, utiliza la grieta, en plan, ¿cuántos hay? Sí, sí, eso es eso Utiliza la grieta y pilla los mini escudos ¡Hola! Pero espera, 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 espera! No lo utilices, no lo utilices Ven aquí, que aquí hay más mini escudos, aunque haya uno, ¿sabes? En plan, pero bueno, da igual, ven, corre Intentar caerlo como puedas Sí, 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 te los voy llevando, te los voy llevando Santi, ven que vamos a utilizar la grieta y nos vamos ya al más centro del punto Vale, vale Que sí, que es el último partido y ya está Vale, espera Vale, espera Vale, espera Ahí está Escucha, si veis que pago la plia así de repente es que me voy, eh Vale, vale, va, dale ¿Hacia dónde vamos? Vamos a planearlo Vamos aquí, vamos aquí A las ruedas Ah, a las ruedas Sí, sí, sí Vale, vale 3, 2, 1, ya Lo he cogido Pero, en plan, no llegáis de golpe, en plan, ir buscando a gente Yo... Que la estás grabando, que hay gente, hay gente En 214, aquí abajo en la rueda ¿Dónde? Aquí, ahí, vale Tú, loco Que mataos, tú Que no saben ni los enteran ni por dónde les dais Hola Hola Muerto, uno solo Muerto Eh, por detrás Hostia Es un pago de estos Con la mierda esta, eh Cuidado Eh, está a 33, eh O sea, está a 66 Vale, uno solo Otro solo, sí, sí, sí Está muy todo Tío, oro, oro Está, loco Eh, ¿queréis un bidón? Eh, ahora os lo echáis vosotros No, no me gusta las cartas Cojo mis escudos Eh... Me cojo dos mis escudos, eh Cuidado No, 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 échate un bidón, échate un bidón Mejor Hay más gente, hay más gente Aquí arriba, eh Ten cuidado, pobres Hostia, si está aquí tú Estaba súper tocado, eh Vale, muerto Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Ya está, ya está Eh, toma, pobres, échate un bidón Pero corre, eh La primera vez que voy a ir a la meda, tío, ves Joder, me he picado Eh, David, cojo los botiquines, vale Les puedes llevar tú Yo cojo los minis No, no, no Mejor el minis Mejor el minis Vale, pues yo cojo los botes Y aquí hay cuatro minis con dos Diego Diego ¿Qué? ¿Qué? Llevan los miniscudos esos Sí, sí, no, sí, ya tengo el máximo Si no los llevaría Ah, pues cojo tres botiquines o cuatro miniscudos Eh, botiquines, botiquines Eh, botiquines, botiquines, botiquines Botiquines, botiquines Yo llevo la mierda de esta, eh Tú, yo me quedaría aquí, eh Encima de esta casita Tres, cinco y tres Sí Tú, yo me quedo aquí encima, eh Que no, no, a mí no me ven Así que yo me quedo aquí arriba A ver si hay gente Nos hemos cargado a once personas Tú, vamos a punto, vamos a punto, vamos a punto, gente Está más dentro, yo estoy dentro No, 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 pero digo más al centro Voy a quitarme esto y me voy a pillar este Y así tengo más raro Escucha, encontré un sótano secreto Ah, es el... Es el búnker, creo Sí, es el búnker, lo han abierto Vamos a esta casita, vamos a esta casita Vamos a esta casita, eh Eh, creo que hay gente No es el máximo, eh, Santi El máximo es 45 segundos No, 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 donde estoy no es el búnker Es otro sitio Es una casa Es el búnker Mira, gente, 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 gente Que no, que no es el búnker Bueno, que da igual, gente Que hay una casa en la que picas la cama Y te vas para abajo A un sitio super raro Sí, ya está muerto Ahora hay gente más al... Hay más gente al fondo, eh Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Dónde están? Es que no les veo, tío Eh, le he dado con el francotirador Es que no les... Ah, que están ahí Amigo mío, que están ahí, vale Ojo, eh Eh, es que hago, ¿me he echado miedo o no? Eh, sí ¿Seguro? Sí, sí, sí Tú tranqui Ojo, eh La gente es tautita, eh Debe de la gente también por el lago, cuidado Porque no me deja picar el búnker No sé Cuidado, eh El búnker está cerrado, eh Tú, yo les he perdido No sé dónde están Que no, que no, que se puede abrir Que se puede abrir Pero, ¿cómo se abre? Que si te están Míralo Se va, se va, se va Se va, se va Se va, se va, se va Te digo yo que no, Santi Me ha rozado, eh Escucha, Santi, que lo han cerrado He cerrado el búnker ¿Cómo es que no le hemos dado? A poner, a poner a muerte, tío Tú, eh, a este le pegó un plantazo Oye, es que ha cerrado el búnker Monten que me han llamado Qué buena Qué buena Qué buena Tío Va, a correr, ir a lootear Hay más gente, hay más gente, hay más gente Hay más gente, hay más gente Tengo gente Tengo, tengo más gente, tengo más gente Ay, ahí, ahí ¿Dónde está Diego? Me rusia, me rusia Venga, venga Santi, Santi Está súper tocado, está súper tocado, está súper tocado, eh ¿Cuántos son? Me parece que es sólo este, espérate ¿Dónde está? No, 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 hay más, hay más, eh He escuchado un lanzacohetes He escuchado un lanzacohetes Pero, ¿dónde están? Estoy rayando Venido Tú, yo he dejado uno muy cerca, eh, a mí no me jodas Vale, bien Sí, sí, ese, ese, ese Ha muerto de tirón, ¿no? Vale, sí No, venido Me lloro a ver, chicos Vale, uno al suelo El del lanzacohetes al suelo, eh Adiós ¿Dónde están? Adiós Aquí, aquí, ahí, ahí, ahí otro Qué bueno ¡Gi, gi! Tío, de verdad, que se lo llevo dos, que macho, macho Tío, cinco ¡Hostia, queda uno, eh! Eh, tío, solo queda uno, tío, o sea Va, va, va Lootear, que alguien pille todo Esta la ganamos, esta la ganamos Va, pero, va, tío No os confíéis, eh No os confíéis, va Si la, si la ganamos, la subo a mi canal, va No, 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 no Si la subo, si la ganamos, la subo a mi canal, eh No, no hay, no hay nadie ahí Nada, daros vida, anda Eh, quiero miniscudos Si, yo tengo Va, voy a poner ranzabir y vamos aquí, eh Quitea el punto del centro, anda, pobres, porfa Ahí, vamos a esta montaña A la del centro, veniros, anda ¿Me dejáis matar a los dos? ¿Me intentamos matar a los dos? Que somos tres ¿Me dejáis matar a mí que lleváis vosotras tres? A los dos ¿Pero cuántos quedan? ¿Diego ocho? ¿Qué hemos matado? ¿Cuántos nos hemos matado en total? Nos hemos matado a quince Está aquí, está aquí, está aquí Quince, quince Déjame ya venir, por favor No está No es malo, ¿eh? No es malo Cuidado, no es nada malo Es muy bueno Cuidado, es muy bueno Bueno, en plan, pero le pego aquí un gesto Y ya está, ¿sabes? ¡Venga, macho! Gigi En toda la mocha men, tío En toda la mocha men Hay que subir arriba, hay que subir arriba y nos tiramos Gigi, va No, tío Va, tío, tío No, tío No, tío No, tío